Cuando se apague la luz, cuando solo quede yo Y bueno amigos, lo prometido, un invitado de lujo. Francisco González se llama y es cantante. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, nosotros encantados realmente de recibirte en nuestro programa. Contale un poquito al público, para aquellos que por allí no te conocen, ¿cuánto hace más o menos que empezaste tu carrera de cantante? ¿Empezó de chico? Sí, más o menos. De adolescente en realidad. Me fue mal en casi todos los deportes y me puse a cantar. Pero más o menos, sí, empecé a los 14 años a tocar la guitarra. De ahí, con el mismo profesor nos empezó a enseñar un poco de canto para un poco también acompañar las canciones que ya tocábamos. Y de a poquito, muy orgánicamente, empecé a cantar. Empecé a cantar y cuando me di cuenta ya estaba cantando en bares. Claro. Digamos que empezó como todo adolescente que quiere armar su propia banda, que quiere tener su grupo musical, algo así, una cosa así. Sí, empezó más por el lado de... No tan el típico modelo de banda de garage, ¿viste? Que es la típica que te juntás con amigos. Si no, que era más desde la escuelita de canto y escuelita de guitarra, que ya cantábamos todos y empezás a recibir el primer aplauso y los primeros que te dicen, oh, qué lindo que estuvo. Y, por supuesto, eso gusta. Y ahí empezás a sentir, ah, quiero seguir haciendo esto. Claro. Y quizás son algunas inquietudes. Yo cantaba en un coro, que actualmente se sigue presentando, sigue formado el coro. Cantaba en ese coro y empecé a tener ganas de cantar un poco más solo, de hacer otro tipo de canciones, otro tipo de repertorio. Entonces, de ahí que empezó un poco la parte, lo que hoy sería la carrera solista. Claro. Bueno, ¿qué género musical, digamos, te gusta más? Inicialmente hice melódico y después de ahí derivados. Yo hace un par de muchos años había conocido, en uno de los bares donde tocaba, había conocido un músico increíble que se llama Mario Marani, que en paz descanse, porque falleció el año pasado, que era un viejo loco lindo del rock and roll y del tango. Entonces, medio como que me abrió un poco la cabeza para esos dos lados. Me dijo, está bien, está lindo lo que haces, pero dale, metele un poco de tachas y de mocasines. Claro, mirá. Entonces, un poco me empezó a mostrar cosas hermosas del tango y por otro lado, totalmente distinto, cosas increíbles del rock nacional, internacional. Y dije, ah, acá hay algo. Siempre dije que él, de alguna forma, le puso distorsión a mis canciones melódicas. Claro. De hecho, era bastante gráfico y real, porque yo tocaba y cuando empecé a tocar con él, básicamente yo tocaba siempre con la guitarra. Y cuando empecé a tocar con él, era seguir haciendo las mismas canciones, pero él le agregaba cosas y las adornaba y quedaban increíbles. O sea, mucho mejor de lo que yo hacía. Claro. Por mi cuenta, solo. Claro, claro. Y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de ahí que dije, bueno, si el rock tiene algo bueno que no conocía, si el tango tiene cosas buenas que no conocía, ¿por qué no empezar a buscar otras cosas? Claro. Y ahí derivé al lírico, al folclore. Claro. O sea, hoy por hoy, ¿qué te encontrás tocando en un bar? ¿Qué tipo de... en un bar o no sé? Sí, sí. Bueno, en una presentación, ¿qué tipo de música? Mirá, por suerte, por suerte y un poco como resultado de esta búsqueda, es que puedo ir a distintos lugares y hacer distintos estilos. Claro. Me ha pasado de ir a un boliche y tener que hacer todos los temas movidos para que la gente baile y se divierta. Y de pronto he tenido también la oportunidad de ir a hacer a una fiesta, a un evento privado para un cumpleaños de un señor, un show todo en italiano. Ah, mira. Entonces, de pronto, porque así fue el pedido. Entonces, de decir, bueno, justamente por conocer ya previamente, por tener algunos temas en el repertorio, en este género, dije, bueno, dale, sí puedo, agrego un par más. Y me ha pasado de ir a hacer todo un show en italiano, o un día decir, bueno, participar en alguna obra musical en la que de pronto hay algo un poco más actuado y al otro día ir a tocar con una banda rock a un boliche. Entonces, y eso de alguna forma también es lo que me divierte, lo que me gusta. Creo firmemente que no hay un único camino y que si tocara, si cantara todo el tiempo las mismas canciones, por más que me gusten, llega un punto en el que me aburriría. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la inquietud o la actitud inquieta nace justamente de una curiosidad constante, de querer encontrar cosas nuevas, descubrir cosas nuevas y ir probando cosas nuevas también. Claro, ni hablar. Sí, hay que tener la mente bien abierta, digamos, como para poder hacer este... Sí, 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 porque podés aprender absolutamente de todo. Diferentes estilos, ¿no? Tal cual, podés aprender absolutamente hasta los géneros que de pronto a uno quizás no le gustan tanto en principio. Si te das lugar a conocerlos y a absorberlos, podés aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se hace para complementar, digamos, la vida cotidiana, lo laboral, con el arte? Porque siempre se dice que es difícil vivir del arte y, bueno, en tu caso, ¿qué pasa? Es cierto, es difícil. El que te diga lo contrario te miente, es difícil. Pero también va de la mano un poco con la seriedad que cada uno se lo tome y teniendo en claro esto de que no hay un único camino, digamos. Yo en algún principio, cuando tenía 18 años, también quería vivir de cantar. O sea, todos queremos ser superestrella. O en algún momento el sueño lo tenés. Después, si se da, buenísimo. Hay que buscarlo. Si no se da, por sea la razón que sea, bueno, hay que entender que hay otros caminos y también he encontrado otras aristas dentro de la música misma. El hecho de grabar, de trabajar con otra gente, de seguir aprendiendo, de conocer otras cosas. Entonces, de última, el arte es muy amplio. Y, en realidad, a veces uno tiene que entender de que si realmente amás la música o el arte en sí mismo, no es una de las actividades del arte. Creo que cualquier artista más o menos curioso, en algún momento, por más que se diga a sí mismo cantante, va a querer aprender a actuar. O va a querer aprender a poner música, por decirlo de alguna, por nombrar otra. O hasta inclusive, que quizás es lo que más vergüenza nos da a los cantantes, bailar. Claro. Digamos, es una rama artística. Y al hacerla, si lo disfrutás y te comprometés, lo disfrutás tan a pleno como si estuvieras haciendo la actividad principal, por así decirlo. Sí, sin ni hablar. ¿Quién es tu ídolo dentro de...? No tengo. No tengo. Vos mismo. Estuve pensando muchísimo qué decirte en esta pregunta y la realidad es que no tengo. No creo mucho en los fanatismos, en esto de idealizar... Pero un modelo imitar o algo así, ¿no? No, 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 no. No porque valoro los que lo han logrado de forma fácil, los que lo han esforzado, los independientes, los que están dentro de una... Digamos, que tienen un respaldo grande. Digamos, hay artistas de todo. Hoy es medio cliché de decir que hoy aguante los independientes. Y no sé, me parece que... Digamos, es largo. No lo discutiría. Pero simplemente no. Hay buenos refrentes. Cualquiera que esté convencido de lo que hace, lo aguante, lo aguante, trabaje con eso y de alguna forma lo logre con mayores o menos resultados, ya merece la pena decirle ídolo, de alguna forma. Sí. ¿Algunas presentaciones que tengas así, que podamos anunciarlas como próximas para que la gente te pueda ver y disfrutar de tu show? Sí, la semana que viene voy a estar en... la fiesta del camarón y el langostino. Ah, pero qué lindo. En el escenario de... También. De la mano de un amigo, de un colega que se llama Fernando Decio, que le da oportunidad a muchos cantantes. Y bueno, voy a estar con gusto colaborando ahí, participando. Después el 11 me voy a Santa Rosa a cantar, a un restaurante allá. Y después el 20 sobre fin de mes también en un evento privado. Y el mes que viene voy a estar en un evento en Barbato. O sea que tenés muchísima, una agenda recompleta. No te podés quejar. Vengo... Yo había tenido dos años, dos años y moneditas, dos años y un poquito más, trabajando fijo, en forma fija, en Yesterday, que es un restaurante hermoso que este año ha decidido no abrir para tomar otros rumbos. Entonces este año medio como que me estoy reinsertando un poco también en el circuito de cantar. Siempre había seguido en forma activa trabajando con cantantes por el estudio de grabación, grabando con otra gente y haciendo cosas. Pero este año netamente como cantante tengo que volver a reinsertarme y por suerte está saliendo a trabajo. ¿Tenés algún tema de tu autoría? No. Tengo. Guardados. Ah, o sea, claro, nada publicado. No, 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 todavía no ha llegado el momento todavía. Bien, todo tiene... En toda carrera hay un tiempo para todo y bueno... Disfruto mucho de cantar canciones de otros. Claro. Disfruto mucho la actividad de intérprete. Claro. Me tomo el permiso de agarrar una canción que me guste, aunque ya compuesta por otra persona, o inclusive interpretada ya por otras personas, darle lo mejor que pueda darle desde mí y hacerla lo más propia posible. Claro. Bueno, Francisco, ¿algo que nos quieras contar? ¿Un proyecto a futuro? No, te agradezco muchísimo el espacio. No, por favor. Siempre es un placer poder dar a conocer lo que uno hace, poder hablar del trabajo, de nuestra actividad. Por supuesto, supongo, porque ya he visto programas y porque sé de tu trabajo previamente, te agradezco en nombre de muchos cantantes, colegas que han hablado y que han dicho, así como vos, digamos, en el caso tuyo, como otros, que de pronto nos dan el espacio, porque de alguna u otra forma sirve para que la gente se entere de que estamos vivos, que estamos activos, que estamos haciendo cosas, y a muchos inclusive nos ayuda hasta laboralmente. Así que gracias en serio. Bueno, muchas gracias a vos por tu presencia. Por favor. Bueno, así que ahora nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida volvemos.